No te dejes engañar por quien venga predicando Que el mundo se va a acabar, que en tal parte está temblando Que las guerras por aquí y que el hambre por allá Las señales de que el mundo muy pronto se acabará No, 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 esta no es la verdad Solo quieren espantarte para aumentar su hermandad No, 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 esta no es la verdad Solo quieren espantarte para aumentar su hermandad En la Biblia está muy claro y lo confirma la historia Que la tierra ha temblado en otros tiempos como ahora Si te pones a estudiar y utilizas la cabeza Verás que en varios lugares tiembla por naturaleza Ya lo ves, te quieren engañar Mejor busca la cita que te voy a presentar Ya lo ves, te quieren engañar Mejor busca la cita que te voy a presentar Capítulo 19 Capítulo 19 En los versos 11 y 12 Primer libro de los reyes Un temblor ya se conoce También hubo un terremoto En tiempos del rey Osías Dos años después que Amos Empezó sus profecías Las mentiras de los protestantes Solo van a engañar a los pobres ignorantes Solo la iglesia que Cristo le dejó a la humanidad En todo lo que te diga te hablará con la verdad Esta es la iglesia católica Que nadie podrá vencer Porque según sus promesas con ella siempre estará Oye bien, lo vuelvo a repetir En la iglesia católica no te van a mentir Oye bien, lo vuelvo a repetir En la iglesia católica no te van a mentir La iglesia católica no te van a mentir